Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la actriz centésima quincuagésima sexta jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo, una loza de mármol antiguo con una anilla de cobre, al ver aquello, llamó la atención a sus compañeros que acudieron y consiguieron levantar la loza de mármol. Y dejaron entonces al descubierto una cueva muy encha y muy profunda, en la que se alineaba una cantidad innumerable de ollas que parecían viejas y cuyo cuello estaba sellado cuidadosamente. ¿Enfrentos? Bajaron entonces por medio de cuerdas a Hasid al fondo de la cueva para que viese el contenido de las ollas y él las atrase a las cuerdas con inquieto de que las hizaran a la caverna. Cuando bajó a la cueva, el joven Hasid empezó por romper con su hacha el cuello de una de las ollas de barro y al punto vio salir de ella una miel amarilla de calidad excelente. Participó su descubrimiento los leñadores quienes, aunque un poco desencantados por encontrar miel, donde esperaban dar con un tesoro de tiempos antiguos, se alegraron bastante al pensar en la ganancia que había de procurar la venta de las innumerables ollas con su contenido. Hizaron una crasocra a todas las ollas conforme las ataba el joven Hasid, cargándole en sus asnos en vez de la leña y sin querer sacar del subterráneo a su compañero, marcharon a la ciudad todos diciéndole, si sacamos de la cueva nos veríamos obligados a partir con él el provecho de la venta, además es un brigón cuya muerte será para nosotros preferible a su vida. Y se encaminaron pues al mercado con sus asnos y comisionaron a uno de los leñadores para que fuese a decir a la madre de Hasid. Estando en la montaña, cuando estalló la tempestad sobre nosotros, al asno de tu hijo se dio la fuga y obligó a tu hijo a correr detrás de él, mientras los demás nos refugiábamos en una caverna. Quiso la mala suerte que de repente saliera de la selva un lobo y matara a tu hijo devorándole con el asno. Y si no hemos encontrado otras huellas que un poco de sangre y algunos huesos. Al saber semejante noticia, la desgraciada Mandy y la pobre mujer de Hasid se abofetearon el rostro y cubriéndose con polvo la cabeza. Lloraron todas las lágrimas de su desesperación, y esto por lo que a ella se refiere. En cuanto a los leñadores, vendieron las ollas de miel a un precio muy ventajoso y realizaron una ganancia tan considerable que cada uno de ellos pudo abrir una tienda para vender y comprar, y no se privaron de ningún placer comiendo y bebiendo a diario las cosas más excelentes. Y esto por lo que a ella se refiere. Pero he aquí lo que el joven Hasid la caeció. Cuando vio que no la sacaban de la cueva, se puso a gritar y suplicar, pero en vano, porque ya se habían marchado los leñadores y tenían resuelto dejarle morir sin socorrer. Trató entonces de abrir en las paredes agujeros donde enganchar manos y pies, pero comprobó que las paredes eran de granito y resistían al acero del hacha. Entonces no tuvo límite y su desesperación, e iba a lanzarse al fondo de la cueva para dejarse morir allí, cuando de pronto vio salir de un instaticio de la pared de granito a un escorpión que avanzó hacia él para picarle. Aplastóle de un hachazo y examinó el instaticio consabido por el que se vio se escapaba un rayo de luz. Se le ocurrió entonces la idea de meter por aquel instaticio la hoja del hacha, apalancando fuertemente y con gran sorpresa por su parte pudo de tal modo descubrir una puerta que se ensó poco a poco, mostrando una abertura lo bastante amplia para dar paso al cuerpo de un hombre. Al ver aquello, Cacir no dudó un instante penetrando por la abertura y se encontró en una larga galería subterránea de cuya extremidad venía la luz. Durante una hora estuvo recorriendo la tal galería y llegó ante una puerta considerable de acero negro con cerradura de plata y llave de oro. Abrió aquella puerta y de repente hallóse al aire libre en la orilla de un lago al pie de una colina de esmeralda. En el borde del lago vio un trono de oro resplandeciente de penterías de su alrededor reflejándose en el agua, sillones de oro, de plata, de esmeralda, de cristal, de acero, de madera, de ébano y de sándalo blanco. Contó esos sillones y supo que el número era de doce mil, ni más ni menos. Entonces tomó su tiempo. Cuando hubo acabado el contado, se admiró su belleza y el paisaje y el agua que lo reflejaba, fue a sentarse en el trono del medio para gozar mejor del espectáculo maravilloso que ofrecían el lago y la montaña. Apenas el joven casita había se sentado en el trono de oro cuando oyó un son de símbolos y de gonz y de pronto vio avanzar por la falda de la colina de esmeralda una fila de personas que se desplegaba hacia el lago deslizándose más que caminando y pudo distinguirlas a causa de la distancia. Cuando se vio era más de cerca, vio que eran mujeres de belleza admirable, pero cuyo extremidad inferior terminaba con el cuerpo alargado y rectador de las serpientes. Su voz era muy agradable y cantaban en griego loas a una reina que no veía, pero enseguida apareció detrás de la colina un cuadro formado por cuatro mujeres serpentinas que llevaban en sus brazos, alzados por encima de su cabeza, un gran azafate lleno de oro en el que se mostraba la reina sonriente y llena de gracia. Avanzaron las mujeres hacia el trono de oro del que Hasid se apresuró a alejarse y colocaron allí a su reina arreglándole los pliegues de sus velos y se mantuvieron detrás de ella en tanto que una de las demás mujeres serpentinas había se deslizado hacia uno de los preciosos sillones dispuestos alrededor del lago. Entonces, con una voz de timbre encantador, dijo la reina algunas palabras en griego a las que le rodeaban y al punto dieron una señal a los símbolos y todas las mujeres serpentinas entonaron un himno griego en honor de la reina y se sentaron en los sillones. Cuando acabaron su canto, la reina, que había notado la presencia de Hasid, volvió la cabeza gentilmente hacia él y le hizo una seña para animarla a que se aproximara. Y aunque muy emocionado, se aproximó Hasid y la reina la invitó a sentarse y le dijo Bienvenido seas a mi reino subterráneo, oh joven, a quien el destino propicio condujo hasta aquí. Ahuyenta de ti todo temor y dime tu nombre, porque yo soy la reina Yanlica, princesa subterránea y todas estas mujeres serpentinas son súbditas mías. Habla pues y dime quién eres y cómo pudiste llegar hasta este lago, que es mi residencia de invierno y el sitio donde vengo a pasar algunos meses cada año dejando mi residencia veraniega del monte Caucaso. Al oír estas palabras, el joven Hasid, tras de besar la tierra entre las manos de la reina Yanlica, se sentó a su diestra en un sillón de esmeralda y dijo Me llamo Hasid y soy hijo del difunto Daniel el Sabio. Mi oficio es el de lañador, aunque hubiese podido llegar a ser mercader entre los hijos de los hombres o hasta un gran sabio. Pero preferí respirar el aire de las selvas y montañas, pensando que habría siempre tiempo para encerrarse después de la muerte entre las cuatro paredes de la tumba. Luego contó con detalle lo que le había ocurrido con los leñadores y cómo, por efecto del azar, pudo penetrar en aquel reino subterráneo. El discurso del joven Hasid complació mucho a la reina Yanlica, que le dijo Dado el tiempo que estuviste abandonado en la fosa, debes de tener bastante hambre y bastante sed Hasid. E hizo cierta seña a una de sus damas, la cual se deslizó hasta el joven, llevando en su cabeza una bandeja de oro llena de uvas, granadas, manzanas, alfonsigos, avellanas, nueces, higos frescos y plátanos. Luego, cuando hubo el comido y aplacado su hambre, bebió un sorbete delicioso contenido en una copa tallada en un rubín. Entonces se becó con la bandeja a la que le había servido y dirigiéndose a Hasid, le dijo la reina. Ahora, Hasid, puedes estar seguro de que mi criatura en tu estancia en mi reino no te sucederá nada desagradable. Si tienes, pues, intención de quedarte con nosotros a orillas de este lago y a la sombra de estas montañas una semana o dos, para hacerte pasar mejor el tiempo, te contaré una historia que servirá para instruirte cuando estés de regreso en el país de los hombres. Y entre la atención de las 12.000 mujeres serpentinas sentadas en los sillones de almeralda y de oro, la reina Yanlica, princesa subterránea, contó en lengua griega lo siguiente al joven Hasid, hijo de Daniel el Sabio. Haz de saber, Hasid, y así empieza la historia de Beluquia, que en el reino de Baní Israel había un rey muy prudente que en su lecho de muerte llamó a su hijo, heredero de su trono, y le dijo O hijo Beluquia, te recomiendo que cuando tomes posesión del poder hagas por ti mismo inventario de cuantas cosas hay en este palacio sin que dejes de examinar nada con la mayor atención. Entonces el primer cuidado del joven Beluquia al convertirse en rey fue pasar revista a los efectos y tesoros de su páncre y recorrer las diferentes salas que servían del bacén a todas las cosas preciosas acumuladas en el palacio. De este modo llegó a una sala retirada en la que hay una ardilla de madera de ébano colocada encima de una columnita de mármol blanco que se llevaba en medio de la habitación. Beluquia apresuróse a abrir la arquilla de ébano y encontró de ella un cofrecillo de oro. Abrió el cofrecillo de oro y vio un rollo de pergamino que desplegó al punto y decía allí en lengua griega. Quien desea llegar a ser dueño y soberano de los hombres de los genios de las aves y de los animales no tendrá más que encontrarle el anillo que el profeta Soleimán lleva al dedo en la isla de los siete mares que le sirve de sepultura. Ese anillo mágico es el que Adán, padre del hombre, llevaba al dedo en el paraíso antes de su pecado y que se lo quitó el ángel Gobrail, supongo que Gabriel, donándose lo al prudente Soleimán después. Para ningún navío podría intentar sojar los piélagos y llegar a esta isla situada allí en los siete mares. Solo llegaba a cabo esta empresa quien encuentra el vegetal con cuyo jugo basta frotar la planta de los pies para poder caminar sobre la superficie del mar. Este vegetal se encuentra en el reino subterráneo de la reina Yanlica y únicamente esta princesa sabe el lugar donde crece tal planta porque conoce el lenguaje de las plantas y las flores todas y no ignora ninguna de sus virtudes. Quien quiera dar con ese anillo vaya primero al reino subterráneo de la reina Yanlica y si es tan dichoso que triunfe y se apodera del anillo, no solamente podrá entonces dominar a todos los seres creados, sino que también penetrará en la comarca de las tinieblas para beber en la fuente de la vida que da belleza, juventud, ciencia, prudencia e inmortalidad. Cuando hubo leído este pergamino, el príncipe Belúquia convocó enseguida a los sacerdotes magos y sabios de Bani Israel. En ese momento de su narración cherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente y yo discretamente guardo silencio. No sin antes invitaros a que me acompañéis a la lectura de la tricentésima quinquagésima octava jornada en las mil y una noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias.